La colaboración entre nosotros siempre ha sido muy fácil, muy fluida. Hemos hablado mucho y esto poco a poco ha hecho que nos comunicamos con mirada. Ha sido un proceso primero lento, como es natural, pero con los años, que ahora ya llevamos muchos, pues al final ya yo creo que hablamos con muchas partes de nuestro cuerpo, aparte de la boca. Cuando empezamos un proyecto nos interesa mucho visitar el lugar. De allí realmente acabamos sacando muchísima información. Yo digo que estamos acostumbrados a leer el lugar casi como si el lugar nos hablase en un alfabeto propio, un alfabeto que tenemos establecido entre él y nosotros. Y luego para nosotros también es muy importante qué es lo que tenemos que hacer. Y nos gusta pensar sobre el programa o la necesidad que se nos plantea, es un poco el origen. No nos gusta partir nunca de una tipología o de lo sabido, sino el decir ¿y esto qué es? Construir fuera de casa nos lleva a que también nos gusta entender aquellos lugares, ¿no? O sea, es lo que nos apasiona. No hacer lo que estamos haciendo aquí, llevarlo allí, sino hacer nuestra manera de entender los espacios, nuestra manera precisamente de entender esto, unas relaciones espaciales, etc. y cómo en estos diferentes lugares, cómo se llega a la esencia de esto. Esto es lo que nos apasiona.